Aleluya, 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 exaltamos tu nombre, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas, tú eres Rey, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres nuestro Dios, oh, gloria a Dios, gloríficate, Señor, en este lugar, gloríficate con poder y gloria, Señor, aleluya, oh, aleluya, 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 oh, gloria a tu nombre, aleluya, 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 sí, Señor, aleluya, aleluya, oh, rompe toda cadena que haya querido poner el enemigo en este día, aleluya, oh, Padre, toda duda, todo interrumpimiento, aleluya, todo impedimento para llegar a este lugar, aleluya, aleluya, llévate toda negatividad, Señor, gloríficate en este lugar, aleluya, 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 llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu en este día, Señor, gloríficate en una manera especial, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, muchas gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, por tu misericordia para con cada uno, Dios, gracias, Señor, por tu gracia, aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, porque no éramos merecidos de esta salvación tan grande, aleluya, y tú, Señor, nos miraste y ha tenido misericordia de cada uno, Dios, oh, gloria a tu nombre, Señor, muchas gracias por este tiempo, aleluya, 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 gloria a Jesús, aleluya, aleluya, Santo, 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 aleluya, oh, muchas gracias, Señor, por cada uno, Señor, de lo que estamos aquí, Señor, aleluya, 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 te pedimos, Dios, que tú quites todo otáculo, Dios, de aquellos que vienen en el camino, Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, Santo, Santo, aleluya, 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 gracias, Señor, mira, este servicio en este día, Señor, te pedimos, Señor, que sea tú dirigiendo, Padre, oh, Señor, cada oportunidad, que sea tú, Señor, glorificándote en cada uno, Señor, en una manera especial, que sea tú poniendo la palabra, Señor, en cada hermano que se para aquí delante, que sea tú tratando, Señor, con cada uno, Señor, que sea tú poniendo esa palabra que necesitamos, Señor, en este día, Señor, que cada uno esté atento, Señor, a escuchar palabra tuya, mi Dios, que sea cada uno poniendo su necesidad en este día delante de ti, Padre Santo, aleluya, oh, gloria al Señor, aleluya, aleluya, oh, Señor, mira el propósito que hemos tenido en esta semana, Señor, que sea tú contestando esta petición, Padre Santo, aleluya, aleluya, hemos estado orando, Señor, por los tres días de campaña que vamos a tener, Señor, oh, Dios mío, Padre, quita todo obstáculo del camino, Señor, que sea tú proveyendo toda necesidad material, toda necesidad espiritual, Señor, estamos clamando a ti, Señor, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, Señor, oh, Padre, permite que cada uno, Señor, oh, Dios mío, cada hermano, Señor, puede estar dispuesto, Señor, en ayuno y oración, Dios mío, para que suceda, Señor, para que suceda la misma gloria tuya, Señor, para que tú sigas derramando tu poder sobre cada uno de nosotros, aleluya, 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 gloria a Dios, que sea tú, Señor, derramando lluvia de bendiciones sobre nuestros pastores, sobre cada uno de los hermanos, sobre cada familia nuestra, Señor, aleluya, que sea tú tocando, Señor, los corazones, las almas que han de ser salvas, Señor, aquello que están viniendo a la iglesia, Señor, y que no han tomado la decisión contigo, Señor, sigue tratando con ello en una manera especial, aleluya, 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 Señor, que aquello que estamos te invitando, para que llegue, Señor, tu manifieste, tu poder en ellos, Señor, aleluya, oh, Señor, que llena, Señor, sí, Señor, llena tu casa, para honra y gloria tuya, Señor, oh, Padre Santo, te necesitamos, Señor, oh, los tiempos son malos y difíciles, y solo podemos estar en pies en tu presencia, Señor, aleluya, oh, solo podemos estar en pies buscando tu presencia, Señor, buscando de ti cada día, Señor, oh, Padre, ten misericordia, Señor, aleluya, aleluya, oh, glorificate, Dios, oh, Santo, Santo, ten misericordia, Señor, oh, Santo, 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 ten misericordia, Señor, de cada uno, Dios, oh, porque no somos buenos, Señor, delante de ti, Señor, oh, Padre, pero te pedimos misericordia, Señor, de nosotros, Padre, oh, ayúdanos, Dios, a vencer, aleluya, oh, tú dices que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, aleluya, oh, Señor, aleluya, aleluya, ayúdanos, Señor, a mirarnos a ti siempre, a no mirar a lo que pasa a nuestro lado, Señor, oh, ayúdanos a mantener nuestra vista vista en ti, Señor, oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, 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 gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, así mismo, puesto de pies, gloria a Jesús, vamos a tener una porción de la palabra en este día, en este momento, gloria a Dios, y vamos a leer en Hebreos 4, gloria a Jesús, Jesús, 14 al 16, gloria a Dios, aleluya, y así en el nombre de Jesús, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14 al 16, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, gloria a Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Señor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, demos gracia en esta mañana, aleluya, 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 gracias, Señor, por palabras, Señor, aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 dice el último versículo, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro, gloria al Señor, gloria a Dios. Eso quiere decir, hermano, que siempre vamos a estar buscando la presencia de Dios, siempre vamos a estar en su voluntad, gloria a Dios, porque no vamos a saber, no sabemos el día que vamos a necesitar del Señor, y quizá no estemos pendientes de pedir al Señor que nos socorra, pero Él que nos ha mirado, Él nos va a socorrer, gloria a Dios. Dios, la siguiente persona que sigue en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor, yo le siga bendiciendo, hermanos, en esta mañana, amén, gloria a Jesús. La mañana está como un poco como, como frijita, como que la lluvia, no se lleve de eso, sacúdase, sacúdase, así que, gloria al Señor. Vamos a encender esto en el nombre de Jesús, gloria al Señor, aleluya. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos permite de venir ante su presencia, amén. Gloria a Jesús, para adorar y glorificar su nombre, gloria al Señor, gloria a Jesús. Te exaltamos, Señor, exaltamos tu grandeza, aleluya. Exaltamos tu grandeza, Señor, en esta hora, aleluya. Invitamos al Espíritu Santo que se pase de manera especial en esta casa, aleluya. Invitamos al Espíritu Santo, gloria al Señor, que visite nuestras vidas en esta hora, aleluya. Queremos sentir tu presencia una vez más, Señor, en este lugar, aleluya, 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 aleluya. Queremos envolvernos en tu presencia, Señor, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Santo eres, Señor, santo es tu nombre, Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies, me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo no me debes nada a mí. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar, por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Aleluya, lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. abro mi corazón a ti. Abrimos nuestro corazón a ti. Señor, en esta hora, que sea Él quien esté transformando nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, si te hemos fallado. Aleluya, aleluya. Venimos delante de tu presencia, Señor, a buscar tus rostros. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo No me quiero ir, aleluya No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Y lo siento Por andar, por sentimientos lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Aleluya Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Y llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Aleluya 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 Gloria al Señor Exaltamos tu nombre Señor en esta hora Aleluya Exaltamos tu nombre Señor en esta hora Aleluya Invitamos tu Espíritu Santo Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria a Jesús Gloria al Señor Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor, gracias Señor Aleluya Gracias Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendecimos tu nombre Señor De manera especial, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Dele un aplauso al Señor, Aleluya No pare la adoración, Gloria al Señor Aleluya, Gloria al Señor Gloria a Jesús, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Adoramos tu nombre en esta hora Adoramos tu nombre en esta hora, Aleluya Porque no hay otro nombre igual, Aleluya No hay otro nombre igual, Aleluya, Aleluya, Aleluya Ese nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor Él es quien reina con poder Su amor y fama eterna es Aleluya Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Todos proclamarán No hay nadie como Él No Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, en Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Aleluya Él venció la muerte con poder El rey de reyes Es Y no hay nadie como Él No Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diestra está Y ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, aleluya 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 Libertad Key Tu poder se rompe en cadena, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Aleluya, 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 aleluya. El vencedor que a la diestra está, ante su trono pontes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, santarán el cielo y la tierra. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono pontes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Sigamos glorificando su nombre, gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Este es lo más fuerte, si es para el Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Bueno, llegó un momento muy importante, es dar de lo que ya el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya, ya nos bendijo de antemano, ahora que nos toca a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar colectando las ofrendas y vamos a leer una palabra en el nombre de Jesús. En Salmo 96, del 7 al 8, en el nombre de Jesús. Dice así, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Trae ofrendas y venid a sus atrios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a colectar las ofrendas con gozo, con alegría en nuestros corazones. Aleluya. Y vamos a estar orando por ellas. Aleluya. Por aquel que va a dar para Cristo y aquello que no pueden dar por alguna razón. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, Padre poderoso en esta hora, Señor. Padre, nos presentamos ante ti, Señor. Y presentamos las ofrendas, Señor. Que van a ser colectadas en esta hora, Señor. Que seas tú moviendo los corazones, Señor. Poniendo alegría, gozo, Señor. No tristeza, Padre. No por necesidad, Padre. Porque tú amas, dador, alegre, Señor. Padre, dale un trabajo a aquel que no tiene, Señor. Dale un ingreso, una bendición, Padre. Aquel que le hace falta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor Jesús. Aquel que va a dar y multiplica sus ingresos. Multiplica sus provisiones, Señor. En gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir glorificando el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Exaltamos su nombre. Porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. David, David, danzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Porque David, andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David, andaba conforme al corazón de Jehová. David, David, danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Porque David, andaba conforme al corazón de Jehová. 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 Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Es que mi copa está rebosando el gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando el gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Ya se oye chupar, en los cielos se oirá, a tu amada Él, está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. Amén, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, gloria al Señor, Dios le siga bendiciendo hermanos en esta hora, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor, vamos a seguirnos gozando en la presencia del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Señor le bendiga, pueden tomar asiento, gracias, estamos celebrando a Jesucristo hoy, gloria a Dios, primer día de la semana, estamos felices porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, gloria al Señor, para siempre es su misericordia, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos pues, este tiempo es importante, porque presentamos las visitas, pero no tenemos visitas, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, todos, todos somos de aquí, lo proclamamos y lo creemos en el nombre de Jesús, está por ahí la hija de nuestra hermana América, no sé si dónde está ella, gloria a Dios. Bien, entonces, ustedes habrán notado la ausencia de nuestro pastor, él está quebrantado de salud y vamos a estar orando por él en el tiempo apropiado. Amén, yo sé que su alma, su espíritu está aquí con nosotros, que él, en el tiempo que tengo asistiendo a la iglesia, creo que quizás puedo contar con la mano y me faltarían dedos para contar las veces que él ha faltado, cuando él ha faltado es por una causa mayor, así que yo sé que él no se siente bien, de salud y vamos a estar orando por él. Esta parte es para presentar a la visita, así que también quiero, bueno, vamos a pedir que Elizabeth Merejo se ponga de pie, eso lo hacemos con todas las visitas que vienen aquí, ella no es visita, pero es la primera vez que viene un domingo, amén. Muchos no sabían que ella es la hija de nuestra hermana América, salúdenlos, ella es un poco tímida, o bastante tímida diría yo, pero ahí tome la palabra. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Señor por ella, amén. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, cuánto lo creen. Amén, mi corazón se llenó de gozo cuando vi a esa hermosa anciana querida allá, yo fui a saludarla, pero ella no me la reconoció mucho, tuve que decirle, soy el hermano Germán, gloria a Dios. Yo la amo, la aprecio y qué bueno que está con nosotros, Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga en gran manera, aleluya, gloria a Dios, pues no quiero pasar por alto, ya vamos a concluir, voy a pasar a la otra parte que me corresponde, pero no quiero pasar por alto que hubo un cumpleaños de una joven muy especial que amamos, Dios es como una hija, nuestra hermana Eliana Martínez. Vamos a ponerlo de pie, gloria a Dios, vamos a ponerlo de pie y vamos a, yo no quiero pasar por alto esta oportunidad, yo le quiero cantarle a ella, ella es una adoradora, ella es una adoradora, hermana, gloria a Dios. Y lo voy a contar también, lo voy a contar. ¿Lo voy a contar? Sí. Y yo quiero que también usted, mientras cantamos, salga de su asiento y visite, vaya y salude a alguien, sobre todo a nuestra hermana Elizabeth, dele la bienvenida. Usted va y le da un abrazo y le dice, bienvenida, usted sabe cómo hacerlo, así, amén. Antes de eso, antes de cantarle, ¿cómo le decimos a las personas que vienen acá por primera vez? Uno, dos y tres. Bienvenidas a la casa de Dios. Cristo le ama y nosotros también. Así que Elizabeth le amamos en el nombre de Jesús. Vamos entonces a cantarle Happy Birthday a nuestra hermana y ahí salimos de los asientos y nos saludamos y seguimos con la parte que sigue. En el, dame un tono menor, dame un tono menor, dame un tono menor. En el nombre de Dios, para ti es este canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Y en el año que empieza, sea aumentada tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9, del libro de Josué, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla hermana Eliana. ¡Feliz! La mamá de la hermana, que lo cumpla feliz, la mamá de la hermana, que lo cumpla feliz, tráigala para acá, lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla feliz, Que lo cumpla Hermana Ana Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Hermana Ana Que lo cumpla Feliz Aleluya Gloria a Dios Hay un gran gozo Una gran alegría en este lugar Nuestra hermana Ana Póngase de pie Hermana anciana querida Ella es la mamá de nuestra hermana Ana También está de cumpleaños Gloria a Dios Ella es la madre de nuestra hermana Ana Nos ha estado visitando por un tiempo Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Y a los que cumplen años Gloria a Dios Oh, oh Esto es en vivo, verdad Ustedes saben como yo soy Ustedes me conocen que yo soy muy espontánea Muy, muy yo Venga, necesito ayuda Venga, porque que me ayuden a contar también Gloria a Dios No son, no son Ustedes pueden ver de aquí ¿Pueden ver? Ayuda hermana a contar Entonces, de un 2 y un 0 Vamos a ver 20 Dígalos, dígalos, dígalos 20, 20 20 25 26 27 Ya, no lo vuelvo a contar Ya, a partir de ahí Hay que dejar la contadera ya Gracias Dios bendiga Dios bendiga en gran manera A nuestra amada Eliana Pido disculpas Porque esto fue fuera Totalmente del programa Amén Le pido disculpas Si mi pastor está ahí Le pido disculpas también a él Y quiero también Darle la gracia A todos los hermanos Que están conectados A través de las redes Gracias por estar ahí Conectado con nosotros Aleluya Sé que hay una cantidad De gente conectado Por ahí Usted puede ir y mirar Manténgase conectado Porque tenemos algo Bien especial En esta hora Aleluya Tenemos palabra de Dios Amén ¿Cuánto quieren oír Palabra de Dios En su corazón? ¿Cuánto quieren oír Palabra de Dios? Aleluya Para mí Un placer Un gozo Amén Amén Algo de verdad Que no pensé Que iba a tener La oportunidad De poder entregar Al predicador Nuestro hermano Joel López Con nosotros Dios le bendiga Dar un aplauso fuerte Al Señor Dar un aplauso fuerte Al Señor Amén Dios bendiga Al pueblo de Dios Cuánto le dan Gloria al Señor Amén Cuánto alaban La gloria De Dios Amén Este es un día Muy especial Hermano Gloria a Jesucristo Es el día Donde nos reunimos Para celebrar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Hay mucho Que todos los días Celebramos El Señor Jesucristo Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús El Señor El Señor ha sido Bueno Gloria a Dios El Señor Es bueno Gloria a Jesús Amén Es un privilegio Alabar al Señor Alabar al Señor Nunca hermano Tome por poco La oportunidad Que usted tiene De alabar El nombre Del Señor El Señor Habita en medio De las alabanzas De su pueblo Cuando usted Alaba al Señor Usted invita La presencia Del Señor Al lugar Donde usted Se encuentra Y Dios Es espíritu Y donde está El espíritu De Dios Allí Hay libertad Gloria a Jesús Amén Gloria a Dios ¿Por qué no le da Un aplauso Al Señor Amén 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 Gloria al Señor Amén Gloria a Jesús Que bueno es Alabar al Señor Amén Gloria a Jesús Doy gracias A mi pastor Por darme la oportunidad Hermanos De Predicar la palabra De Dios Amén Doy honor A todos los líderes A nuestro hermano Germán Nuestro pastor Julio A mi madre Que está con nosotros También Gloria a Dios A mi esposa Gloria a Dios Y a todos los hermanos Gracias hermanos Ayúdenme en esta mañana Yo sé que el Señor Tiene palabra Para la iglesia Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Jesucristo Estoy contento De estar en la casa De Dios Amén Amén Esto es un milagro Que yo esté parado Frente a usted Hermano Gloria a Jesús Amén Por eso No me canso De alabar al Señor Amén No importa hermanos Si trabajes 70 O 80 horas Siempre tengo Energía Para alabar a Dios Porque si tengo Energía Para trabajar Hermano Es necesario Que tenga energía Para alabar Al que me da El trabajo Amén Gloria a Jesús Cristo Amén hermanos Amén Vamos a ir A la palabra De Dios Pero antes Pero antes De ir a la palabra De Dios Hermanos Si está bien Vamos a orar Por el pastor Saúl Núñez Vamos a orar Para que sea El Señor Restaurando su salud Amén Gloria a Dios Amén El ángel De la iglesia Porque no cierra Padre Restáuralo En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Gloria al Señor Amén Amén Vamos a ir A la palabra De Dios Hermano Vamos a ir Al libro De Génesis Capítulo 19 Vamos a estar Leyendo Los versículos Allí Libro de Génesis Capítulo 19 Amén Gloria a Dios Cuando lo tenga Diga un fuerte Gloria a Dios Amén Libro de Génesis Es el primer libro De la Biblia Amén El libro De los comienzos Capítulo 19 Vamos a estar Leyendo Versículo 1 12 Vamos a estar Leyendo Muchos versículos Amén Gloria a Dios ¿Listos hermanos? Amén La palabra Se lee en el nombre De Jesucristo Llegaron pues Los dos ángeles A Sodoma A la caída De la tarde Y Lot Estaba sentado A la puerta De Sodoma Y viéndolos Lot Se levantó A recibirlos Y se inclinó Hacia el suelo Y dijo Ahora mis señores Os ruego Que vengáis A casa De vuestro siervo Y os hospedéis Y lavaréis Vuestros pies Y por la mañana Os levantaréis Y seguiréis Vuestro camino Y ellos respondieron No Que en la calle Nos quedaremos Esta noche Mas él Porfió Con ellos Mucho Y fueron Con él Y entraron En su casa Y les hizo Banquete Y coció Panes Sin levadura Y comieron Pero antes Que se acostasen Rodearon La casa Los hombres De la ciudad Los varones De Sodoma Todo el pueblo Junto Desde el más joven Hasta el más viejo Y el más joven Hasta el más viejo Y llamaron A Lot Y le dijeron ¿Dónde están Los varones Que vinieron A ti esta noche? Sácalos Para que los Conozcamos Entonces Lot Salió A ellos A la puerta Y cerró La puerta Tras él Y dijo Os ruego Hermanos míos Que no hagáis Tal maldad He aquí Ahora yo tengo Dos hijas Que no han conocido Varón Os las sacaré Fuera Y hacer con ellas Como bien Os pareciere Solamente Que a estos varones No hagáis nada Pues que vinieron A la sombra De mi tejado Y ellos respondieron Quita Allá Y añadieron Vino este extranjero Para habitar Entre nosotros Y habrá De elegirse En juez Ahora Te haremos Más mal Que a ellos Y hacían Gran violencia Al varón Al varón Alot Y se acercaron Para romper La puerta Entonces los varones Alargaron La mano Y metieron Alot En la casa Con ellos Y cerraron La puerta Y a los hombres Que estaban A la puerta De la casa Y hirieron Con ceguera Desde el menor Hasta el mayor De manera Que se fatigaban Buscando la puerta Y dijeron Los varones Alot Tienes aquí Alguno más Yernos Y tus hijos Y tus hijas Y todo lo que tienes En la ciudad Sácalo de este lugar Porque vamos A destruir Este lugar Por cuanto El clamor Contra ellos Ha subido De punto Delante Del señor Por tanto El señor Nos ha enviado Para destruirlo Entonces Salió Lot Y habló A sus yernos Los que habían De tomar Sus hijas Y les dijo Levantaos Salid De este lugar Porque el señor Va a destruir Esta ciudad Mas apareció Mas pareció A sus yernos Como que se burlaba Y al rayar El alba Los ángeles Daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezcas En el castigo De la ciudad Verso 17 Y cuando Los hubieron llevado Fuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires atrás Ni pares En toda esta llanura Escapa Al monte No sea Que perezcas Verso 24 Entonces El señor Hizo llover Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Azufre y fuego De parte del señor Desde los cielos Y destruyó Las ciudades Y toda aquella llanura Con todos los moradores De aquellas ciudades Y el fruto De la tierra Entonces La mujer De Lot Miró Atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua de sal Amén Para que entendamos Un poquito mejor Hermano Quiero que vayamos A Lucas 17 Vamos a leer Solamente tres versículos Amén Gloria a Jesús Amén Amén Lucas 17 Del verso 26 en adelante El verso 20 Comienza diciendo Que los fariseos Preguntaban al señor Cuando ha de venir El reino de Dios Y el señor Respondió Esa pregunta A ellos Pero el verso 26 Dice la palabra Como fue en los días De Noé Así también será En los días Del hijo Del hombre Comían Bebían Se casaban Y se daban En casamiento Hasta el día En que entró Noé En el arca Y vino el diluvio Y los destruyó A todos Asimismo Como sucedían Los días De Lot Comían Bebían Compraban Y vendían Plantaban Edificaban Mas el día En que Lot Salió De Sodoma Llovió Del cielo Fuego Y azufre Y los destruyó A todos Así será El día En que el hijo Del hombre Se manifestase En aquel día El que esté En la azotea Y sus bienes En casa No descienda A tomarlos Y el que esté En el campo Asimismo No vuelva atrás Acordaos De la mujer De Lot Diga conmigo Acordaos De la mujer De Lot Quiero hablarle En esta mañana Amano Por unos minutos Bajo el tema No regreses Tu mirada De donde te sacó El Señor No regreses Tu mirada De donde te sacó El Señor Ayúdeme a orar En esta mañana Padre de la gloria Tu palabra Ha sido leída Señor Es tu palabra Es tu espíritu Padre Es tu nombre Es tu iglesia Señor Rey de la gloria Ministranos En esta mañana En el nombre De Jesucristo Padre de la gloria Danos Revelación Danos Entendimiento Padre En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Dando un fuerte Gloria a Dios Puede tomar su asiento Gloria al Señor Amén Gloria a Jesucristo Amén Que bueno es estar En la casa de Dios Hermano Que preciosa Es la iglesia Hermano Que precioso Es vivir Para el Señor Amén No regreses Tu mirada De donde te sacó El Señor En el capítulo 17 Verso 20 De Lucas Los fariseos Preguntaban A Jesús Cuando había De venir El reino De Dios Y el Señor Mirándoles Responde A este grupo De hombres Incrédulos Hombres Quienes Con frecuencia Trataban De retar Trataban De ridiculizar E intimidar A Jesús Con sus preguntas El Señor Comienza A hacer referencia A los días De Noé El verso 26 Del capítulo 17 En Lucas Dice Como fue En los días De Noé Así también Será En los días Del hijo Del hombre Jesús Hace también Referencia A los tiempos De Sodoma Y de Gomorra Y quita Su atención De los fariseos Y la palabra Dice hermanos Que poniendo Su mirada En sus discípulos Comienza A hablarles A ellos Comienza A decirles A ellos De las cosas De las cosas Que habían De acontecer Y en las cosas Que ellos Tenían Y debían De poner Su atención Sucesos Eventos Que indicarían El tiempo De su venida Jesús 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 les hablaba De los acontecimientos De los últimos días Y mientras hablaba Hizo una pausa Para recordarles Para recordarles De alguien Que menospreció El mensaje Del Señor Para recordarles De alguien Que tuvo en poco Las advertencias Del Señor Jesús les dijo Hay algo Mis hermanos Que necesitan Recordar Algo De gran De vital Importancia Algo Que nunca Deben De olvidar En Lucas 17 Verso 32 El Señor Les da Una advertencia Algo Para que hicieran De esto Memoria Algo Que les Motivaría A tomar La decisión De obedecer Al Señor En momentos De decisiones Cruciales Acordaos De la mujer Del hoy Y para llegar Allí Amados hermanos Tenemos que Regresar Al pasado Amén A las escrituras En el viejo Testamento Tenemos que ir Bien atrás Al libro De los comienzos A un sorprendente Y terrible Acontecimiento En el libro De Génesis Capítulo 19 Verso 1 La Biblia dice Que a la caída De la tarde Llegaron dos jóvenes A las puertas De la ciudad De Sodoma Y de Gomorra Estos dos jóvenes Eran de apariencia Angelical Dice la palabra Del Señor Había un brillo En sus rostros Había Había un brillo En sus ojos Que los Que los Parecía Reconocer Mientras a ellos Los miraba La palabra Dice Que los Se levantó A recibirlos Y se postró Rostro en tierra Y dijo Ahora Mis señores Os ruego Que vengáis A casa De vuestro Siervo Bienvenidos Bienvenidos A nuestra ciudad Es un honor Tenerlos Como invitados En esta noche Pueden Lavar sus pies Acostarse 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 Cuando lo deseen Y seguir Temprano En la mañana Su camino La palabra Nos enseña Que los jóvenes Respondieron No No Gracias Estaremos Bien Durmiendo En la calle Pero Lot Insistía Diciéndoles Oh No 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 Estaría Bien Que pasaran La noche En la calle Queremos Recibirlos En nuestra Casa Finalmente Los jóvenes Le siguieron Hasta donde Él vivía Al llegar A la casa De Lot Inmediatamente Me imagino Que la esposa De Lot La familia De Lot Sus hijas Se ocuparon En servirles Y pusieron Gran banquete Delante De ellos Como dice La palabra Después De haber comido Hasta saciarse Mientras Se preparaban Para dormir De repente Escucharon Un ruido Muy extraño Fuera de la casa ¿Cuántos están Conmigo En esta mañana? El hombre De la casa Lot Se asoma Por la ventana Y mueve Las cortinas Amén Y ve a través De la ventana A los hombres De la ciudad Mira a su esposa Y le dice Son ellos Otra vez Lo que él miraba Por la ventana Eran hombres Que se habían Entregado A un estilo De vida De perversión Hombres De mente Reprobada Lejos De la gracia De Dios Aparentemente La noticia De que habían Llegado Estos jóvenes A la casa De Lot De hermoso parecer Había corrido Por la ciudad Estos eran Hombres Inmorales Inmorales Hermanos Poseídos Por un espíritu De lascivia De todas Las edades Dice la palabra Desde el más Joven Hasta el más Viejo Vinieron De toda la ciudad Y rodearon La casa Del varón Lot Y comenzaron A gritar Saca Esos jóvenes Fuera Para hacer Con ellos Lo que querramos Lot comienza A sentir Gran miedo Pero decide Tomar control De la situación En Génesis 19 Capítulo 6 Lot Dice la palabra Que Lot Abre la puerta Y sale A la oscuridad De la noche Y cierra La puerta Tras él Y dice A estos hombres En el verso 7 Os ruego Hermanos míos Que no hagáis Tal maldad Lot trataba De resolver La situación En el verso 8 Él le ofreció Una solución Tengo dos hijas Que no han conocido Varón Hagan con ellas Lo que quieran Pero por favor No toquen A estos jóvenes Ellos están aquí Bajo mi protección Pues han venido A hospedarse Bajo mi techo Los hombres En la calle Gritaban Quítate De nuestro camino ¿Quién eres? ¿Quién te crees Tú que eres? Hazte a un lado O haremos contigo Peor Que lo que vamos A hacer con ellos La Biblia dice Que hacían Gran violencia Con el varón Lot Y se acercaron Para romper La puerta De repente Dentro de la casa Algo extraño Comenzó A acontecer Amados hermanos Era de noche Y los dos jóvenes De aspecto angelical Que estaban de visita En la casa de Lot Comenzaron A resplandecer Con un fuego celestial Amén hermanos Y el poder Sobrenatural Gloria a Jesús En el poder Sobrenatural De Dios Extendieron Su mano Y metieron Al varón Lot Adentro Tomaron a Lot Y cuando lo hicieron La luz que resplandecía En ellos Era tan fuerte Amados hermanos Que cegó los ojos De los hombres Que estaban afuera En la calle De tal manera Que no podían Encontrar La puerta De la casa Y es En este momento Que estos dos jóvenes Mensajeros de Dios Con el fuego Y la unción De la gloria De Dios Resplandeciendo En ellos Dicen a Lot En el verso 12 ¿Tienes algún familiar En la ciudad? Es tiempo De que lo saques De este lugar Yernos Hijos Hijas Saca A toda Tu familia Hermano Que me escucha En esta mañana Es tiempo De ministrar A tu familia Es tiempo De testificarles A tu familia Es tiempo De exhortarles De advertirles Es tiempo De dar rodillas Por nuestros hijos Se acerca La hora Gloria al Señor Amén hermano Si usted está Si usted está orando Hermano Usted puede sentir En el Espíritu Que la venida Del Señor Está a la puerta Si usted está orando Amado hermano Usted puede sentir El poder Del Espíritu Santo Desconectándonos Cada vez más De este mundo Y conectándonos Cada vez más A la presencia Del Señor Lo es tiempo Que salgas Tú Y toda Tu casa Porque hemos sido Enviados Por Dios Para destruir Esta ciudad Para destruir Esta ciudad Completamente La maldad De la ciudad Ha llegado Hasta la presencia Del Señor Y el Señor Ha desatado Su ira Por lo que Ha visto La Biblia Dice Que Lot Habló A su familia Y a sus yernos La palabra El mensaje Que había recibido De parte De Dios La palabra Dice Que sus yernos Los prometidos De sus hijas No creyeron Al mensaje La Biblia Dice Hermanos Que muy temprano En la mañana Al rayar el alba Los hombres De Dios Con urgencia Daban prisa A Lot En el verso 15 Toma tu mujer Y tus dos hijas Y escapen Por sus vidas Sal de esta ciudad O vendrá Sobre ti La destrucción Que viene Sobre de ella En el verso 16 Los varones De Dios Tomaron la mano A Lot De su esposa Y de sus hijas Y le sacaron De la ciudad Y cuando los llevaron Afuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires atrás Ni te detengas Ni te detengas Ni te detengas En ninguna parte Escapa A las montañas No sea Que perezcas Esas palabras De alerta Resuenan En el corazón De la iglesia Hoy día Amados hermanos Resuenan En el espíritu En el corazón De la iglesia En esta mañana Escapa Por tu vida Hermano Que me escuchas No mires atrás Maranata Cristo Ya viene Amén hermanos Cristo viene Amén hermanos Cristo viene Amén Fue el primer mensaje Predicado a la iglesia Por el apóstol Pedro En Hechos 2.40 Y con muchas palabras Les exhortaba Insistentemente Insistentemente Sálvense De esta perversa Generación Y es el mismo mensaje Amados hermanos Que hoy De parte de Dios Traemos a la iglesia Hoy Es el día De salvación Amén hermanos Este es un acontecimiento Terrible Una historia Asombrosa Que nos presenta La Biblia En esta mañana De las páginas Del libro De los comienzos El sol Comienza a salir Lot Y su familia Huyen por sus vidas De repente Fuego del cielo Comenzó a caer Rocas Encendidas Como torpedos Caían Sobre la ciudad De Sodoma Y de Gomorra Hasta que Las dos Estaban Completamente Encendidas En llamas De fuego Hermano Mire esto Hermano Las casas Las casas Se quemaban Los negocios Ardían En llamas Porque el juicio De Dios Vino Sobre de ellos Y todo Quedó Totalmente Destruido Todo ser humano Toda vegetación Toda vida animal Ardían En llamas Y mientras La explosión Estremecía La tierra Había una Familia Que fue Salva De este Infierno De fuego Amén Lord Su esposa Y sus dos Hijas Dios Por su Misericordia Les había Rescatado De aquella Destrucción Devastadora El Señor Les libertó Hermanos Porque los Amaba Y les dio Una oportunidad De ser Salvos Pero en Medio De la Destrucción Algo Estaba Ocurriendo En la Mente De la Esposa De Lord Había Algo En su Espíritu Que la Llevaba De regreso Al lugar De donde Dios La sacó Algo Que todavía La atraía A su Pasado Recordaba Las fiestas Las parrandas Los buenos Tiempos Añoraba Su casa Añoraba Sus posesiones Sus pertenencias Añoraba Sus amistades Pero la Palabra El mensaje Que Dios Había dado A su vida Imploraba Dentro 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 De ella Pase Lo que Pase No Mires Atrás Algo En su Corazón Le decía Escucha La voz Del que Te ha Librado De la Destrucción Algo Algo No 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 Voltes Atrás La mirada Amén Cuánto Dan Gloria A Dios En esta Mañana Amén 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 Cómo Sería Si pudiera Volver Solo Por un Día Más Cómo Sería Si Solo Diera Otra Mirada A la Vida Que Vivía Antes Solo Por un Momento Finalmente Después De haber Corrido Por un Buen Rato Después De haber Sido Libertada Después De haber Sido Un Recipiente De la Misericordia La Gracia Y El Favor De Dios Ella Iba Camino A la Salvación Hermanos A Ella Le Fue Dada La Oportunidad De Ser Libre Pero Ese Cómo Sería Todavía Estaba En su Espíritu Ese Cómo Sería Todavía Estaba En su Pensamiento Que Todavía Estaba Hermano Todavía Inquietaba Su Corazón Hermano Si tan Solo Pudiera Ir A una Fiesta Más Si me Pudiera Regresar Aunque Sea Por un Día A como Vivía Antes Solo Una Vez Más Creo Que no Sería Malo Si Solo Me Diera La Vuelta Y Diera Otra Mirada Y Pudiera Disfrutar Por Última Vez De Esos Momentos De Placer Creo Que No Estaría Mal Si Pudiera Vivirlo Otra Vez Solo Por Un Momento Y Ella Se Detuvo Amados Hermanos Gloria Jesús Paró De Correr Paró De Orar Paró De Venir A La Iglesia Me Imagino Hermano Que En La Trayectoria Ella Vio A Su Esposo Que Le Pasó Corriendo Y A Sus Dos Hijas Que Pasaban Corriendo Frente A Ella Amén Hermanos La Biblia Dice Que Comenzó A Regresar La Mirada Lentamente Hacia Las Cosas De Las Cuales El Señor Le Había Libertado Ella Regresó Su Mirada Al Viejo Mundo A Su Vida Antigua A Lo Que Era Su Pasado Y Cuando Lo Hizo Y Sus Ojos Miraron Su Cuerpo Quedó Sin Vida La Biblia Dice Amados Hermanos Que En Ese Momento Ella Se Convirtió En Una Estatua De Sal Hermano Que Me Escucha En Esta Mañana Vengo De Parte De Dios Hermano Con Un Mensaje Para Decir Hermano No Regreses Tu Mirada De Donde Te Sacó El Señor Una Estatua De Sal Tiene Ojos Pero No Puede Ver Una Estatua De Sal Tiene Oídos Pero No Puede Oír Una Estatua De Sal Con La Forma De Un Ser Viviente Pero Sin 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 Amados Hermano Una Estatua De Sal No Tiene Entendimiento Una Estatua De Sal No Puede Recibir La Verdad Una Estatua De Sal No Puede Establecer La Diferencia Entre Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Amén Hermano Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesucristo Gloria A Dios Aleluya Amen 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 De Alguna Manera Amados Hermanos Cuando El Señor Comienza A Hablar A Sus Disípulos De Los Últimos Tiempos En Medio De Las Interrogantes De Los Fariseos El Mira Sus Disípulos Y Les Dice Acuérdense De La Mujer Del Amén Hermanos Yo Recuerdo Hermano Cuando Nos Mudamos De Acá De La Florida Acá A Nueva York Estamos Abriendo La Iglesia A Las Cinco De La Mañana Hermano Si Había Un Hermano De México Hermano Israel Estamos Allí Fieles Hermano Por Más De Tres Años Todos Los Los Días Las Cinco De La Mañana Abriendo La Iglesia Un Varón Hermano Que Amaba Al Señor Un Muchacho Que Era Usado El Señor Lo Había Ungido El Señor Lo Usaba De Una Manera Muy Especial A Este Varón Hermano Y Empezó A Alejarse Poco A Poco De Los Caminos Del Señor Teníamos Célula En Su Casa Hermano Siempre Hermano Un Muchacho En Fuego Su Mamá Su Hermana Hermano Estábamos Tratando De Traer a Su Hermana A la Iglesia A Esposo A Los Hijos Hermano Había Una Perspectiva Espiritual Tremenda En Esa Familia Había Había Una Cosa Tremenda Aconteciendo En Aquel Lugar Hermano Pero El Hermano Empezó Hermano A Dejar De Venir A La Oración De Las Cinco Hermano Empezó A Dejar De Congregarse Poco A Poco Hermano Se Ocupó Mucho En Las Cosas Del Mundo En El Trabajo Hermano Se Ocupó En El Trabajo Mucho Trabajaba Mucho No Tenía Tiempo Para Las Cosas De Dios Hermano Porque Se Ocupó Mucho De Las Cosas Materiales Y Empezó Hermano Empezó A Salir Y Empezó A Salir Hasta Que Hermano Lo Veíamos Hermano Lo Visitamos Hermano Me Recuerdo Una vez Hermano Que Me Lo Encontré Hermano Él Estaba Esperando Un Bus Para Ir Al Trabajo Le Dije Hermano Le Abracé Hermano Le Dije Hermano Me Hace Una Falta Increíble Hermano Me Nos Vemos Hermano Ya Pronto Voy A Regresar Hermano Estoy Muy Ocupado Hermano Dios Quiere Usarte Tú Sabes Que Dios Tiene Cosas Grandes Para Ti Hermano Gloria a Jesucristo Hermano Poco Tiempo Después Recibimos La Noticia De Que Le Dio Algo En El Trabajo Y Estaba En El Hospital Inconsciente Paralítico Hermano Totalmente Inconsciente Hermano Paralítico No Se Movía Hermano Yo Fui A Verlo Al Hospital Hermano Fue Un Momento Duro Hermano Él No Podía Responder Hermano Estaba Inconsciente Estaba Hermano Con tubos Por Toda Su Nariz Su Boca Hermano El Doctor Decía Quizás Hermano Estaban Hablando Con La Familia Para Quitar La Máquina Porque Parecía Que Ya No Había Esperanza De Que Él Viviera Hermano Yo Puse Mi Mano Sobre Dile Hermano Porque Hermano Porque Hermano Levántate De Aquí Hermano Tu Asiento En La Iglesia Te Espera Hermano Todavía Hay Mucho Que Hacer Todavía Hay Mucho Que Hacer Tú Tienes Mucho Que Dar Todavía Hermano Pero Él La Conexión Hermano Y Murió El Hermano Murió El Hermano Hermano Gloria a Jesús Gloria A Dios Dios Me ha Enviado A decir A la Iglesia Si Usted Está Pensando En Algo No No Hermano No Lo Haga Agárrese De La Oración Hermano Agarre Este altar Por Los Cuernos Hermano No Sea Parte De La Presencia De Dios Nada Es Seguro En Esta Vida Hermano No Crea Usted Que Va A Vivir Para Siempre Hermano Usted No Sabe El Día Ni La Hora Hermano Que Dios Le Va A Mandar A Buscar Hermano Es Necesario Que Estemos Preparados Para Que Cerremos Los Ojos Aquí En La Tierra Y Los Abramos En La Presencia Del Señor Déjame Decirte Cómo Va A Ser Como Fue En Los Días De Noé Así Será En El Día De La Venida Del Hijo Del Hombre Ellos Comían Y Bebían Y Se Daban En Casamiento La Vida No Era Otra Cosa Que Fiestas Amados Hermanos Entonces El Señor Jesucristo Hace Referencia Al Tiempo De Y A La Ciudad De Sodoma Y Gomorra En Lucas 17 Verso 28 Asimismo Como Sucedió En Los Días Del Hoy Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban Mas En El Día Que Los Salió De Sodoma Llovió Del Cielo Fuego Y Azufre Y Los Destruyó A Todos Así Será En El Día Que El Hijo Del Hombre Se Manifieste En Aquel Día El Que Esté En La Azotea Y Sus Bienes En La Casa No Descienda A Tomarlos El Que Esté En El Campo Asimismo No Vuelva Atrás Recuerden Lo Que Pasó A La Esposa De Lord Que Nos Quiere Decir El Señor Amados Hermanos Cuando Nos Declara Acordaos De La Mujer De Lord Amano Yo Creo Que Lo Que El Señor Nos Quiere Decir En Esta Mañana Es Que No Nos Atemos A Las Cosas Que Nos Rodean No Te Apegues A Tu Casa Amados Hermanos No Te Apegues A Tu Carro No Te A Tu Trabajo No Te A Tu Cuenta De Banco Amados Hermanos No Te Apegue A Tus Cosas No Permitas Que Todas Estas Cosas Que Te Rodean De Una Manera Hermanos No Te Permitan Reconocer Y Ver Que Estamos Viviendo En Los Últimos Días Que Estamos Viviendo En Los Tiempos De La Venida Del Señor Van A Haber Personas Que Van A Llegar A La Verdad Que Van A Venir A La Iglesia Y Serán Puestos En Libertad Serán Rescatados Del Mundo Librados De La Destrucción Y Puestos En El Camino De La Justicia Gente Que Han Estado Corriendo Por Un Tiempo Pero El Mundo Los Está Llamando La Vida Que Antes Vivían Los Está Atrayendo El Mundo Está Llamando Su Atención Jesús Dice Recuerda A La Esposa De Esta Mujer Hermano Estaba Supuesta Estar En Los Campos De Abraham Un Hombre De Fe Que Fue Llamado Por Dios Vemos Cómo El Señor Relaciona La Esposa De Lot Con Nuestro Tiempo Jesús La Usa Como Referencia Para Darnos Una Advertencia Una Mujer Que En Su Mejor Momento No Supo Dar La Importancia Ni Apreciar Su Salvación Una Mujer Que Cediendo A La Desobediencia Y Finalmente El Juicio De Dios Cayó Sobre De Ella Uno De Los Peligros Más Grandes Para La Iglesia De Dios En Los Últimos Días Es La Insensibilidad Hermanos Esa Insensibilidad Que Provoca Que Lentamente Tú Te Alejes De La Mano Salvadora De Dios La Pérdida Del Poder Del Espíritu Ocurre Imperceptiblemente Amados Hermanos Sin Darnos Cuenta Hemos Venido A La Verdad Nos Hemos Arrepentido De Nuestros Pecados Nos Hemos Bautizado En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Nombre De Jesucristo Y Hemos Sido Llenos Del Espíritu Santo Por La Gracia De Dios Dios Te Ha Traído Esta Iglesia Para Que Escapes Por Tu Vida Amado Hermano Para Que Salgas De Este Mundo Que Se Está Destruyendo Para Que Se Salvo De Esta Perversa Generación El Señor Nos Ha Llamado Para Un Tiempo Como Este Amados Hermanos Él Nos Va A Dar El Poder De Perseverar Isaías 54 17 Ninguna Arma Forjada Contra Ti Prosperará Y Condenarás Toda Lengua Que Se Levante Contra Ti En Juicio Esta Esta La Herencia De Los Que Sirven Al Señor Y Su Salvación De Mi Vendrá Dijo El Señor Segunda De Corintios 10 4 Las Armas De Nuestras Milicias No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Pero En Medio De Un Mundo Lleno De Distracción De Un Mundo Lleno De Atracción Si No Tenemos Cuidado Vamos A Estar Consumidos En La Rutina De Venir A La Iglesia Y De Ser Indiferentes Al Mover Del Espíritu Santo Las Mimas Cosas Que Perturban Tu Mente Inquietan Tu Corazón Son Las Cosas De Las Cuales Te Liberó Dios Dios Nos Liberó De Un Mundo De Pecado Amados Hermanos A Muchos Nos Liberó De Las Drogas Del Alcohol A Muchos Nos Liberó Del Odio Dios Te Liberó Del Egoísmo Te Liberó Del Libertinaje Te Liberó Del Desorden Moral No Permitas Que Esas Voces Hablen A Tu Vida Otra Vez No Regreses La Mirada De Donde Te Sacó Dios Dios Está Hablando Al Corazón De Alguien Aquí En Esta Mañana Amados Hermanos Y Dios Te Dice No Regreses A La Vieja Vida El El Enemigo Es Mentiroso Y Padre De Toda Mentira El Diablo Te Presenta Un Mundo Muy Atractivo Amado Hermano Pero Vas A Terminar Perdiendo Tu Alma Y Haciendo Daño A La Gente Que Te Ama Las Hijas De Lot Tomaron Decisiones Malas Muy Malas Como Con 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 Desobediencia De Su Madre Hay Alguien Que Está Volteando Lentamente Su Mirada Escucha La Voz Del Señor Que Te Habla A Través De Este Predicador No Regreses Atrás Tu Mirada Estamos Viviendo En Los Tiempos De La Venida Del Señor Las Señales Están Por Todos Lados Amados Hermanos Jesucristo Está La Puerta Jesucristo Está La Puerta Jesucristo Está La Puerta Jesucristo Está La Puerta En Cualquier Momento Sonará La Trompeta Amados Hermanos Este No Es Tiempo De Retroceder Este No Es Tiempo De Ser Indiferentes Y De Servirle Al Señor A Medias Recuerda A La Esposa De Lord Hace Dos Días Mi Hija Sofía Tuvo Un Sueño Hermano Tuve Un Sueño Hermano Que El Mundo Entero Estaba En Revolución Y Que Ella Era Levantada Hermano En Los Aires Gloria Jesucristo Y Cuando Estaba Levantada En Los Aires Dice Que Miraba Hermano Miraba Gente Hermano En Incertidumbre Gente Hermano En Desesperación Y Dice Hermano Que Oyó Una Voz Que Ella Nunca Había Oído Una Voz Tan Clara Que Le Dijo Ve Y Diles Que Vengo Pronto Ve Y Diles Que Vengo Pronto Gloria a Jesús Amén En La Oración De La Mañana Se Está Orando Hermano Por Los Descarriados Y Por Esta Ciudad Para Que El Señor Envíe Avivamiento A La Ciudad Porque El Espíritu De Dios Nos Da Conocer Los Tiempos Amados Hermanos El Que Tiene Oído Para Oír Que Oiga Lo Que El Espíritu Le Dice A La Iglesia En Algún Lugar En Los Campos De Moab Están Los Residuos De Una Estatua De Sal Arruinada Por El Tiempo Que Representa La Vida De Alguien Que Tuvo La Oportunidad De Escapar Y No Lo Hizo Simplemente Por Haber Oído En Su Corazón Esa Voz Que La Invitaba A Volver Atrás Mi Amado Hermano Y Amigo Que Me Escuchas Hay Algo Más Aquí Que Lo Que Tú Estás Mirando Usted Vea Un Grupo De Creyentes Y A Un Hombre Con Camisa Blanca Y Con Corbata Pero Es Mucho Más De Lo Que Usted Está Viendo Yo Tengo Una Casa En El Cielo Amado Hermano Una Ciudadanía En Otro Lugar Donde Las Calles Son De Oro El Señor No Nos Ha Llamado A Vivir En Este Mundo Este Mundo No Es Mi Hogar Mantenga Su Mirada En El Cielo Hermano No Regreses Tu Mirada Atrás Vamos A Ponernos De Pie En Esta Mañana Tenemos Que Seguir Corriendo Tenemos Que Seguir Adelante Acuérdese De La Esposa Del Lord La Salvación De Alguien Está En Peligro De Perderse Amados Hermanos Hay Alguien Que Está Contemplando Volver Atrás Su Mirada Esa Es La Voz Del Enemigo Amados Hermanos No Escuche La Voz Del Enemigo Amados Hermanos Gloria Jesucristo Amén Esto Es Una Gran Revelación Amado Hermano Esto Es Una Gran Revelación Gloria Jesucristo Cuando Dios Toca Tu Corazón Hermano Y Tu Hermano Realmente Entiendes La Condición En La Que Tu Te Encuentras Hermano Somos Carne Hermanos Esta Carne Hermanos Se Va Destruyendo Esta Carne Se Enferma Hermanos Un Día Esta Carne No Va A Existir Más Gloria A Jesucristo El Mundo Hermano Tiene La Creencia Que El Que Se Murió Terminó Pero Cuando Morimos Hermanos Ahí Es Que Comenzamos Amén Hermanos Cuando Usted Muere Ahí Es Que Comienza Lo Eterno Amén Si Usted Entendiera En Esta Mañana Hermano El Valor Que Tiene Esta Salvación Usted Se Ocupara Más Por Orar Usted Se Ocupara Más Por Buscar La Presencia Del Señor Usted Sacara Más Tiempo Para El Señor Hermano Gloria Jesucristo Mire Hermano Nunca He Visto He Ido A Un Intierro Hermano Y He Visto Hermano A Una Persona Morir Y A Un Camión De Mudanza Llevando Todas Sus Pertenencias Con Él Nunca He Visto Eso Hermano Cuando Usted Se Muere Hermano Lo Que Usted Tenga Hermano Ya No Lo Tiene Ahí Terminó Hermano Ahí Murió Ahí Quedó Hermano Gloria Jesucristo Lo Único Seguro Es La Salvación Hermano Gloria A Dios Amén Gloria A Jesús Amén Gloria Jesucristo Amén Gloria A Dios Dios Está Hablando A Alguien En Esta Mañana Hermano Dios Dios Está Hablando A Alguien En Esta Mañana Hermano Si Usted Está Respirando Eso Significa Hermano Que Usted Tiene La Oportunidad Gloria a Dios Usted Tiene La Oportunidad Hermano De Ponerse A Cuentas Con El Señor Hoy Es El Día De Salvación No Me Diga Hermano Que El Próximo Domingo No Me Diga Hermano Espérese Hermano Usted No Sabe Si No Sabe Si Esta Es La Última Vez El Último Día Que Usted Va A Vivir No Estoy Tratando De Ser Pesimista Hermano Sino Realista Lo Más Importante En La Vida De Un Ser Humano Es La Salvación Es Su Relación Con Dios Hermano Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Yo Estuve En El Mundo Hermano Nada Saqué Del Mundo Nada Nada Hermano Saqué Del Mundo Sufrimiento Hermano Y Consecuencias Que Hasta El Día De Hoy Las Estoy Arrastrando Hermano Gloria Jesucristo Gloria a Dios Porque Eso Es Lo Que Hace El Pecado Hermano El Pecado Lo Pone A Egoísta Hermano Usted Nada Má Piensa En Usted Usted Cree Hermano Que Sus Decisiones Solamente Hermano Van A Hermano Afectarlo A usted Sus Decisiones Afectan A Todo El Que Le Ama A Todo El Que Está A Su Alrededor Hermano Si Usted Decide Buscar De Dios Hoy Día Si Usted Decide Hermano Ponerse A Cuentas Con El Señor Y Arreglar Su Relación Con Dios Hermano Usted Va A Abrir Una Puerta Hermano Gloria Dios Usted Va A Abrir Una Puerta Para Sus Hijos Usted Va A Abrir Una Puerta Para Su Esposo Para Su Esposa Usted Va A Abrir Una Puerta Para Sus Hijos Hermano Gloria a Dios Amén Pero Si Usted Se Niega Hermano A Obedecer El Llamado De Dios Gloria Jesucristo Como Se Negó La Esposa Del Otro Hermano Esas Consecuencias Hermano También Van A A A A Los Que Le Rodean A Las Personas Que Le Aman Gloria Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén No Se Divida Entre Dos Aguas No Se Divida Entre Dos Aguas Amados Hermanos Amén Gloria Jesucristo Dios Nos Ha Llamado Gloria a Dios Dios Nos Ha Llamado A Ser Fiel Hermano Dios Nos Ha Llamado A Ser Fiel Porque Él Es Fiel Amén Yo No Quiero Hermano No Quiero Avergonzar A Nadie Por Eso Quiero Que Toda La Iglesia Venga Hermano Porque Todos Necesitamos Hermano Todos Necesitamos Hermano Presencia De Dios Todos Necesitamos Hermano Esa Unción Que Que Quebranta Que Rompe Que Pudre El Yugo Del Pecado Hermano Gloria a Jesucristo Todos Necesitamos Un Toque Del Maestro Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Amén No Sé Hermano Que Usted Ha Estado Mirando No Sé Con Quien Ha Estado Hablando No Sé Hermano Que Ha Estado Haciendo Gloria Jesucristo Pero Dios Es Un Dios Misericordioso Dios Nos Ama Amado Con Un Amor Incondicional Con Un Amor Interminable Y Él Abre Sus Brazos En Esta Mañana Amén Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Bueno Y Tiene El Poder De Perdonarnos Y De Limpiarnos De Todo Pecado Hermano Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día Hermano Gloria Jesucristo Amén Porque No Levanta Sus Manos Al Cielo Y Cierra Sus Ojos Oh Padre De La Gloria Señor En El Nombre De Jesucristo Rey De Gloria Mi Salvador Ayúdanos 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 Señor Ayúdanos Somos Carne Padre Amado Somos Débiles Señor Rey De La Gloria Padre Santo Derrama De Tu Espíritu En Esta Mañana Danos El Poder Señor Danos El Poder De Persever Danos El Poder Para No Mirar Atrás Danos El Poder Para Seguir En El Nombre De Jesucristo En El Nombre De Jesucristo Rey De La Gloria Señor Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame A entregarte Mi Corazón Ayúdame A entregarte Mi Tiempo Ayúdame Señor Ayúdame Oh Cristo En El Nombre De Jesús Ayúdame Ayúdame De La Glorica Ayúdame 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 Por Darme Otra Por Mi Amado Gracias Señor Gracias Por Acordarte De Dios Gracias Por Acordarte De Dios Gracias Señor En Tu Alma Y Corazón No Tengo Nada Más Que Dar Tómalo Mi Buen Señor En Tu Palinada Mi Palma Y Corazón No Tengo Nata Tómalo Mi Buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Realidad a ti Ayúdanos a ti Ayúdanos a ti Ayúdanos a ti Tómame en tus brazos No tengo nada más Tómame en tus brazos Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Tómame en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus manos Tómame en tus manos Tómame en tus manos, Cristo 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 He decidido seguir a Cristo. Seguido, seguido a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos ha hablado en este día, amén. Su venida está más cerca de lo que nosotros pensamos y el tiempo de buscar a Dios es hoy, amén. No es tiempo, hermanos. Alguien decía una vez que no es tiempo de estar jugando a ser cristiano. O estamos, o estamos, amén. Así que su venida está cerca, hermanos, y yo le insto a que busquemos cada día más de Dios, amén. No dejemos que nos sorprenda nada de lo que está pasando en este mundo, porque la Biblia nos dice que eso va a acontecer, amén. También la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que Dios nos ha hablado en este día, amén. Vamos a buscar a Dios, hermanos. Yo sé que a lo mejor nos preocupamos mucho de las cosas materiales, de las cosas que quizás no vemos que tenemos ahora mismo. Y quizás usted dirá, usted dice eso porque usted tiene una casa, usted tiene un carro. Sí, hermano, pero independientemente de todo eso, yo creo que hay que aprender a vivir por fe. Y creerle a Dios, amén. Que Él es nuestro proveedor y Él es nuestro ayudador. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios ha estado ahí. Y se lo digo yo, hermano, que hemos pasado por momentos muy difíciles. Que si yo me siento con ustedes a contarles, ustedes me van a preguntar y me van a decir, ¿en serio, hermana? Sí, hermano. Sí, yo sé que quizás ustedes también han pasado por momentos difíciles. Y ya como mencionaron, y gracias al Pastor Joel, de verdad, por dejarse usar por el Señor. Pueden tomar asiento, yo creo que estamos fuera del aire ya, hermano André. Ok. Ok.